Con el propósito de conmemorar el próximo 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, se planean diversas actividades en México, confirmó el presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves Villagrán. Fue una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas que se dio el 13 de agosto del 2013, en donde se significa el 6 de abril como el día en donde el mundo tuviera que conmemorar y generar políticas públicas sobre el deporte. En entrevista con Otimex, el ex luchador olímpico señaló que el Consejo Mexicano del Deporte, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Mexicana de Fútbol y los Olímpicos Mexicanos, entre otros, quieren participar en esta cruzada internacional de la paz en el deporte. Hoy en día sabemos que los seres humanos tenemos símbolos, símbolos que van explicando nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra tristeza, los símbolos no solo de carácter religioso sino también de carácter social. Y este símbolo de la tarjeta blanca que se ha estado promoviendo y que tiene dentro de su haber la participación de decenas de millones de deportistas a nivel internacional. Queremos que México sea un actor protagónico fundamental. El 10 veces campeón nacional en lucha grecorromana agregó que será en los próximos días, cuando se estén ratificando las acciones de todas las disciplinas del movimiento olímpico y profesionales, que se realizarán con el fin de hacer conciencia a los tomadores de decisiones sobre la importancia del deporte y cultura física. El hecho de poder significar, no solo con actividades, sino también de manera simbólica, el que si no existe una articulación de los tres niveles de gobierno, de los poderes de la unión en torno a que la sociedad coja el deporte como un pacificador, no estaríamos logrando el propio objetivo. Entonces yo creo que hay muchas tareas por hacer. Este elemento simbólico que se está generando es un primer paso. Finalmente comentó que otros aspectos que buscarán fortalecer son la participación de la mujer en el deporte, los juegos autóctonos, la participación del deporte paralímpico y adaptado, así como el deporte para todos. Con información de David Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.